¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Mariana, viene muy chispi! Mira, viene muy chispi. No es el verano. Oye, este fin de semana se llevó a cabo el festival. A ti no te ha pegado el verano todavía. Ya le pegó muy fuerte. Ya vengo bebida. Es que ya es hora de venir a alcoholizar. Bueno, el festival Tomorrowland, esto en Bélgica. Por eso yo les había dicho. Ahora que ya voy a festivales electrónicos, ya me quiero ir. Bueno, en el... No sé si notaste. Eso fue algo extraordinario. ¿Puede hacer al mismo tiempo cantar y no tener el micrófono en la mano? O sea, puede tener el micrófono lejos de su boca y seguir cantando. Su rango vocal es muy fuerte. Su rango. Su rango vocal es muy fuerte. Bueno, lo que pasa es que tú ya estás viendo otras cosas. En lo que yo vengo bebida, tú entachas. No, yo creo que es un gran talento poder cantar sin micrófono y que se oiga exactamente igual. Porque estaba a capela. Ah, ándale. En el evento se encontró con Paris Hilton. ¿Qué Paris? Y entonces... No, ya. Dana está muy triunfando, oigan. Sí. También fue una de las invitadas del DJ de Steve Aoki. Y entonces fue un éxito rotundo con su novio Alex Hoyer. Quien estuvo con ella. Miren, a ver, echen el video. Digo, ¿para qué se los cuento? Ah, ese es Steve Aoki. Ese es Steve. Ajá. Steve. Ese es nuestro amigo Steve Aoki. Aoki. Gracias, Lalo. Aoki. Aoki. Ahí está la Paris. Que ella era DJ también. Ella era también DJ. Ah, dale. Ay, pero aquí tenemos a Laura Bozzo también, que es DJ. Laura Bozzo, Carmen Campuzano. Carmen Campuzano. Era la DJ Campu, ¿no? Sí. También Carmelita Salinas en su momento. Lin May. Lin May también. Y próximamente la chulada. Mariana Hachi. Mariana la estamos preparando. Un scratch. Sí, claro. Qué buena es la posición del DJ, ¿no? Sí, claro. Ufa. Ufa. O sea, Mariana, ¿por qué siempre le das así? ¿Y por qué a los rockeros no le podemos hacer así cuando decimos de rock? Tú no regañas. ¿Cómo? Pero esto sí estoy mezclando. ¿Qué te pasa? ¿Qué mezclas tú? ¿Qué mezclas tú, Mariana? ¿Unas pastas? Ufale, para ponerte bien en el rave. Oye, son las semanas les contamos que algunos famosos, famosos cantantes, personajes, fotógrafos, artistas, artistas han sido agredidos por fanáticos en los conciertos, incluso los lastiman con latas o basura que tienen en la mano. Lo mismo pasó este fin de semana con Cardi B, que estaba en una presentación en Las Vegas y le lanzaron un vaso con agua. Pero decidió no quedarse callada y le respondió a la persona que la agredió. Y este es el momento. Corre videotapes. Pero fíjate que seguía cantando también sin micrófono. Sin micrófono. Ese es el talento que tienen hoy en día. Es la tendencia. Se lo copió a Ana Paula. Es la tendencia ahorita. Todas las cantantes las van a escuchar así porque es tendencia. No me había dado cuenta porque yo la hacía. Y en tono, afinada. Y el micrófono en la cabeza del fan. Claro. Mira, qué bonito. Ahora, estoy con Cardi B, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, viéntale. Fue criticada por que no tiene que responder con violencia. Pero también, pues es que ya la gente está harta de que le estén aventando agua, monedas, vasos. Y la mayoría de los fans y otros cantantes aplaudieron que no se haya dejado. Pues los fans han sido groseros con mucho y con muchos de ellos. Y no se pueden defender porque tienen que guardar la calma. O sea, estamos de acuerdo. Claro, no se debería nunca de responder con violencia. Pero fue instantáneo. Agua y ella respondió con lo que tenía. Ahora me pasó el fin de semana que en una calle de un sentido llegamos dos coches. Y alguien se tenía que echar para atrás, o sea, no había manera. ¿Quién estaba en el sentido correcto? No, era... Era doble sentido, un solo carril. Pero nosotros éramos tres coches. Ajá. Pues, ¿quién se tiene que mover? El que es uno. Ni modo, ¿no? El que son tres. Y la morra, pues, yo no me muevo. Y háganle como quiera. Y le dije, pues, le tienes que moverte, hermana. Somos tres coches. No. Y en eso, uno de los coches de atrás se puso las pilas y dijo, ahí viene la patrulla. Y que llega la patrulla y el otro así de... Perdón. Y ya se echó para atrás. Y dice, qué gusto, fíjate. Porque, pues, la violencia... Llegas a ese punto donde alguien tiene que ceder, sin lugar a duda. No tiene nada que ver. Es una anécdota suelta. Con permiso, buen provecho. No, muy bien. Violencia genera violencia, como lo decías también. Y en el caso de Cardi B, pues, ya se defendió. Ni modo, para que no anden aventando cosas. Oigan, y unas parejas se van, otras se consolidan. Y ese es el caso de Bad Bunny y Kendall Jenner. ¿Ya están consolidados? Ya están consolidadísimos, hermana. Pero súper sí. Ahorita te voy a dar más información. En dos meses se consolida. Sí, hermana. Mira, es que lo que pasa es que se creía que lo suyo era pura publicidad porque iban a puros eventos donde había prensa y todo. Pero, al parecer, ellos ya decidieron bajar el perfil y así disfrutar de su relación el fin de semana porque fueron captados en un bar de Nashville a donde viajaron por las vacaciones de verano y todo parece indicar que sí. Sí hay una relación entre ellos y lejos de las cámaras son más felices, más coquedos. Mira cómo sonríen. Las fotos, de hecho, fueron sacadas por gente que estaba en el bar. ¿Y cómo los ven ustedes? Sonríentes. Sonríentes, cantando, llevando una relación, pues, como cualquier persona y con esto es una prueba fehaciente que en realidad la prensa los presiona y se ven forzados, pero ya ellos en su ambiente, en su jugo y con amigos, todo va muy bien. Ahora dicen que en Nashville se hacen las mejores fiestas del mundo. Hay que ir. Que lo que pase en Nashville se quede en Nashville porque sí están bien. Sí, sí quiero ir a Nashville. Yo también, hermana. Ajá. Muy buena música. Y, bueno, ¿se acuerdan que Madonna se enfermó hace como un mes, un poquito más? Sí, sí. Y entonces eso fue a dar a terapia intensiva. Entonces, ahora usó sus redes sociales otra vez para agradecer a la vida, pues, esta segunda oportunidad. Es decir que justamente esa red de contención es la mejor medicina que le sorprendió ver el lado fuerte y valiente de sus hijos porque estuvieron para ella en todo momento. Entonces, pues, todo parece indicar que ya este va a ser el inicio, la gira ya está reprogramándose, así que se va a mover la primera fecha para el 13 de diciembre en Nueva York, por lo que, bueno, pues, ya también Madonna va a agradecer a sus ángeles porque la dejaron continuar con su trabajo. Muy bien. Nos ve enseguida. Y estamos en verano. ¿Nos ve? Sí. Madonna, claro. Madonna sí es muy fan. Y a ella sí le gusta tu trabajo. ¿Sí? A mí también el suyo. No, a ti no. Contigo, de hecho, ese peinado que traes, yo sé que es en honor a Madonna, porque hay un video de Madonna que trae el corte y el pelo así. Muy bien. Y oyó que dijeras tú que debería no seguir de gira. Qué bonito hablas. Sí, no debería de seguir de gira. Ella lo sabe, lo toma en cuenta, pero le vale mi comentario y ella va a seguir de gira y todo, pero sí sabe que tú eres gran admiradora y que traes look en honor a ella. Te hizo artritis. Te hizo manita de artritis. Tantito. Bueno, estamos en verano y como somos súper creativos en esta producción, vamos con nuestra sección revolucionaria. No solo para el verano, sino para la televisión mexicana. Y corre verano peligroso. Porque ya lo lavaron y no tiene polvo. ¿Quién dijo? Mira, mira. Adelante, Mariana. Oye, ¿cómo te hiciste el otro día tú? Está muy bonito. No, sí. Se te vea bien padre. Porque yo tengo cara chiquita. Mira su rostro. Bueno, el verano comenzó y Ludwika Paleta se volvió tendencia. Ludwika. Ludwika. ¿Qué dije? Ludwika. Ludwika, no. Ludwika. De ahí, cuando le dicen Ludwika, dice no seas monserga. Así le dijo a las reporteras. ¿Que yo soy muy qué? Cuando dicen Ludwika, Ludwika les dice no seas monserga. Me llamo Ludwika. Ah, pensé que me habías dicho una palabra pantosa. No, hermana, no a ti, jamás. Fue de tendencia en redes sociales al mostrar su cuerpo en sus vacaciones. Nos compartió cómo se le está pasando en la primavera. ¿Cómo? No, en el verano. Ajá, la primavera ya sí lo compartió, pero ahorita es verano. Y ahorita es en la Riviera Maya. Contó que sus trajes de baño están hechos de materiales reciclables, por lo que disfruta del sol y ayuda al planeta. Y no genera más contaminantes. Los fans, por supuesto, aplaudieron las fotografías. Dicen que se ve espectacular. Pues sí se ve muy guapa. Ah, pero ¿cómo que de materiales reciclables es un traje de baño? ¿Cómo qué puede ser? Pues no, de otras telas que hayas usado y lo reciclas. Ah, pues sí. O sea, no tiene que ser de basura, sino de lo que sea. ¿Y con eso es menos impacto a la naturaleza? Claro, claro, porque no es de una vez y no lo reciclas, como la palabra lo dice. Ah, es que yo no sabía, hermana. No te preocupes. Yo dije a lo mejor es de gatitas o de cositas. ¿Tú los usas de plástico? Sí, raspa, pero bien. Usa el borat. Oigan, a ver, quien también disfruta del verano es alguien de este foro. Efectivamente, hermanos, música alegre de verano, porque Vero aprovechó el fin de semana para irse a relajarse, nada más. Y nada menos que no con Poncho Vera. No con Poncho Vera, con Poncho Herrera. Y lo compartió en sus redes sociales. Además, mi hermana dijo que desayuna a las 2 de la tarde y la vimos echando mucho chisme con todo y hasta sin peinarse, hermana. Mira, esos chilaquiles los hago yo, tío, sabroso. ¿Y por qué nunca has traído aquí? Mira la yuyuki. La melisa mochulsque. Es que, o sea, sí los podría hacer, pero no me da la gana. No, no me da la gana. Para el viernes, para inaugurar horario. Déjenos, déjenos en paz, estábamos en la vacación también. Se ven buenos los chilaquiles. ¿Dónde fue eso? En Tepoztlán, Morelos. Los chilaquiles van sin lácteos porque acuérdense que no como lácteos. No importa, aquí traemos la parte. Pero me salen tan buenos que ni los extrañas, fíjense. Tú traes los chilaquiles, Mariana trae el queso, yo la crema y ya con eso. Dice el productor, a mí trame a Poncho. A mí, a mí, lo dijo para mí, lo dijo para mí. Te voy a traer a Poncho Vera. Bueno, el príncipe William sorprendió. Qué chistoso, señor productor. Gracias. Sorprendió a todos el príncipe porque andaba enseñando la hamburguesa. Yo sigo sin entender cómo es amigable con el ambiente. O sea, la vaca saluda o cómo es. No deben de ser de red. No seas payaso, Eduardo. Pues no sé, hermana. ¿Cómo? ¿Qué quise que te diga? Pues es que la señora en su casa está así de ahí. ¿Cómo saluda a la vaca? ¿La lechuga se pone feliz? ¿Cómo te haces una hamburguesa amigable? Ok, vamos a pensar juntos, Lalo. ¿Cómo crees que sea? Sin decir esa payasa. O sea, ¿cómo crees que puede ser? En verdad, no sé. No es de carne. ¿Cómo no va a ser de carne? Pues debe de ser de una... No debe ser de carne de res. Entonces, ¿es amigable con los... Sí puede ser. O sea, tiene que ver con el consumo del agua, cómo vuelven a... Las plantitas las vuelven a poner, a plantar. O sea, el chiste es que no devoren... Lo que quitas, pones. Exactamente. Eso vuelve... Lo que quitas, pones. Y otro punto muy importante es lo que dice Tussent. Es decir, en verano te digo berito, ¿verdad? Berito. Berito. Lo que dice Berito es muy importante. Aquí nuestros grandes líderes, o el equivalente a la realeza, que no existe como tal, pero algo así, sería un poco polémico. Porque qué tal que te sirve una hamburguesa, uno de los que no te gusta, sacate y ¡pum! Acá sí aman a la realeza, pero si no están tan de acuerdo... Ahora, también hay mediciones que, por ejemplo, las hamburguesas que están hechas a base de plantas y no de carne, entonces hacen la medición de cuánto equivale el consumo y la huella de carbono si comes plantas y no comes vacas. Eso no le sabemos, pero por ahí va el asunto. Y en otros temas muy polémicos también, Malala Yousafzai se subió a la marea rosa de Barbie y sorprendió a todos al compartir una foto dentro de la caja de la muñeca, acompañada de su esposo, vestido de color rosa, fue a la función de cine y dijo en su cuenta de Instagram, dijo, esta Barbie tiene un premio Nobel y él es solo un Ken. Ella dijo, nos encantó la película, fue tan divertida y considerada, espero que este título no duela a todos los Ken. Y de inmediato los fans traccionaron la publicación, dijo que es una verdadera inspiración, ha logrado cumplir sus sueños con esfuerzo y dedicación, por lo que ella es el ejemplo del tú puedes ser lo que quieras ser, que es el lema de Barbie. Polémico porque... Sí, ¿no? Porque ella como que ninguneó al esposo de alguna manera y se puede interpretar, digamos, con la inteligencia de Malala Yousafzai como parte del chiste, fue tan literal y otros tienen un poco el contexto y se ríen y entienden que es una burla para todas y para todos, para los intelectuales, para algunos hombres, para algún tipo de mujeres, para algunos intelectuales, para algunas inocentes y naif, entonces todo nos salió un poco embarrado y eso me parece a mí que es el éxito de la película, cuando se interpreta literal es cuando mucha gente se le rompe el corazoncito. Un solo Ken, están inguneando al hombre, no, está siendo parte de la película y habrá que ver en cuántos millones va, debe de ser una locura. 145, me parece. ¿Más? No, ya estaba ahí, el primer fin de semana. Empezó con 145. Ajá, y ahora creo que ya lo triplicó. Exactamente. Sí, sí, es una locura. Y también lo que me parece bien padre de esta película es que Malala puede ser un premio Nobel y puede ir a gozar una película y reír y hacer un choscarrín y ya, y también si nos relajamos todos, nos la vamos a pasar mejor. Y lo importante es que da mucho de qué hablar, o sea, creo que genera esta conversación, justo ayer yo fui al cine y saliendo, ¿a ver Barbie? No, ya había visto Barbie, sí, a ver la mansión embrujada, pero saliendo, yo fui a la última función y saliendo estaba Jay de la Cueva con Belinda, con su papá, con un grupo de amigos. ¿Qué? ¿Estás dando una nota, Lalo? Sí, hermana, sí, hermana. ¿Y las fotos y el periodismo y el compromiso, Lalo? No, 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 yo respeto su momento íntimo. Ay, por favor. Me quedo sin pila. No, pero estaban ahí y justamente el papá de Belinda estaba hablando acerca de la película y de los paradigmas que tiene y estaban como haciendo una, así a la mitad de la sala, haciendo un debate, no en la sala de cine, sino ya afuera. Estaban como platicando, debatiendo, pero todo es muy bien, entonces estaba padre. Si no lo grabó, no pasó. Hermanas, no tenía pila, era la última hora. No, no, no. En verdad, puede sonar a Marta y Garena, pero yo sí les digo la verdad. Te lo juro por Diosito. Te lo juro por esta. Tira por esta. Sí, oigan, a ver, sabemos del éxito que está teniendo la Casa de los Famosos México, pero está fuerte, hermanas, porque en las últimas horas se ha armado un hilo en Twitter. Algunos se han mencionado mucho en redes sociales que esto es porque lo hacen sin su consentimiento. Hicieron cosas muy hirientes, no vale la pena mencionarlas o describirlas porque es revictimización y eso no lo podemos hacer, pero justamente días antes Sergio Mayer había dicho dos cosas muy polémicas. La primera, había dicho que si a él lo hubieran llamado para la casa y él supiera que iba a ser como resorte para impulsar a la primer mujer trans en televisión, que no le hubiera entrado porque él no es ningún resorte para apoyar eso. Después decía todos los contenidos, se está moviendo todo esto por el contenido que generan, que son puros desnudos, es pura cosa, que no va, mi perfil es familiar, yo soy un perfil 100% familiar. ¿Sergio Mayer? Sí, él dijo eso. A mí no me va el hecho de estar desnudando, sexualizando, no va conmigo y no cuenten. Dos días después, hace esto. Y es muy pesado y la gente está quejando porque lo único que hicieron por parte de la producción es que la jefa, que es como la autoridad, les dijera, recuerden que no pueden hacer ese tipo de bromas, hay familias viéndolos y ya, lo cual la gente está diciendo, perdón, tiene que haber una expulsión para esas personas porque si no, es el reflejo de la sociedad de que somos testigos y nadie hace nada. ¿Ustedes qué opinan? Pues es que yo no veo la Casa de los Famosos, la verdad, pero no creo que Sergio Mayer sea un perfil familiar, ¿no? ¿No hace como shows de strip y así? Sí, pero dice que eso fue parte de su época anterior y que al día de hoy es un perfil completamente familiar, pero creo yo que con lo que sucedió el fin de semana, pues no le ayuda en nada, primero, porque también han sido muy atacados, no solamente Sergio, sino varios de ahí, porque creen que por ser divertidos pueden aliar a Wendy. Ahora, a Wendy le gusta y lo permite, pero lo permite después de que pasa, o sea, no es como que diga, me pueden aliar todo el tiempo y al final es una mujer y no puedes pasar por la vida en alguien al final. Es que a ver, en un reality de este calibre es que pues tienes todos, todas las cámaras, entonces todas las conductas, o sea, porque todos hemos hecho, no sé, que sacas el moco, que sacas el cámaras, ¿quién puede tomar la decisión? Me parece que los involucrados son los que tienen que dar voz y decir, yo dije que no y sí sucedió, todos los de afuera pues estamos viendo, entonces creo que solo ellos pueden tomar esa decisión, una acción legal, todos los que estamos afuera pues estamos de chismosos, sin embargo, sí creo que este experimento sociológico permite que veamos cómo somos los humanos, qué cosas hacemos y qué está bien y qué no está bien según la moral de cada quien. Ahora, el tema de Wendy, a mí lo que yo felicito muchísimo de Wendy es que es Wendy, no es una mujer trans, ya pasó de eso, es Wendy y eso me parece que nos ayuda a todos a entender que es un ser humano independientemente de las piezas que uno traiga de fábrica. Eso está muy bien, eso está muy bien, yo también estaría de acuerdo con decir Wendy, pero lo que sí me parece que está bien es que cuando, yo no, insisto, no lo veo, pero obviamente ves los bites en Twitter, que se le echaron un montón y le narrearon, y si así se llevan ellos y como siempre decimos, es consensuado, está bien, pero está muy padre que mucha gente diga no está chingón, o sea, no está bueno eso porque le están echando un montón, porque a lo mejor ella, no sabemos, pero a lo mejor sí estaba incómoda, pero por seguir el juego dice, ay, bueno, ya, ja, ja, y eso es algo que nos ha pasado a muchas, que dices, no me latió, pero pues como que no voy aquí a encordear y hacerla de todos, a mí me parece que no está padre en ningún momento que te echen montón y alguien a lo mejor que tiene cierta ventaja sobre ti, me parece que no está padre y que se hable de eso está todavía en cuenta. Y en el caso de Nicola nada más para, no voy a decir lo que pasó porque sí fue muy denigrante, pero aquí el hecho, el hecho de que Sergio haya participado en eso es triplemente grave porque si nos vamos para atrás, Sergio Mayer ha defendido a víctimas de abuso sexual y él sabe perfecto cómo es un abuso sexual y en dónde puede caer, entonces tiene que tener esa coherencia porque si no la demuestra ahí, si no la demuestra en su día a día que está siendo grabado, quiere decir que entonces cuando lo demuestre solamente frente a una cámara o por obtener algo, eso es lo delicado, una persona que defienda víctimas de abuso sexual sabe cuáles son los comportamientos que no debe de replicar en su día a día. Y lo que quería sumar rápido de lo que está diciendo Mariana es que todos hemos hecho algo que alguien dice no, ya, porfa, ya suélteme y uno dice ay, estábamos cotorreando todos, creo que el verlo desde afuera es como no está chido y si cuando alguien te dice please ya no, ahí uno hay que parar, por más chiquito que sea, por más cotorreo que sea, no estoy hablando del hecho que sucedió en la casa que me parece que es muy fuerte pero cualquier cosita sí está bueno darnos cuenta que cuando te dicen híjole ya no me gustó hace un día la señora yo la tortí así y me dijo güey me pegas bien fuerte porque estás muy fuerte eres muy fuerte y le dije ok ya está. ¿Verdad que sí? Sí, muy fuerte y usted recuerde que nos tiene que seguir en nuestras redes sociales porque aquí está el Junior tomando todo todo, todo lo que no se ve en la pantalla atrás así ajá y puede usted disfrutar los mejores momentos de que chulada está el Junior no me va a dejar mentir y eso ven Junior ándale los exiles todo el tiempo ven acá Junior si no empújalo vean fíjense Junior aquí está es culpa del Junior que su instrumento 1 y su instrumento 2 Junior ¿estás tomando todo lo que pasa atrás de cámara sí o no? sí todo lo que ven en las redes lo andamos subiendo acá acá el Junior que es hijo de ¡Juil! y vámonos porque amarre bien sus cinturones en la montaña rusa tóxica subidas y bajadas de mi querida Wendy Guevara después del corte ¡Juil! ¡Mira lo que río! ¿Lo querías decir? la señora está loca perdón, perdón me iba ahí le habían bajado a la música y su profesor jirafales total hermana fue involuntario pero con tú y yo no éramos pulmones yo dije ganador no, dije tan amador y con todas tus fuerzas y fuera del lugar a eso fue muy fuerte hermana mayúscula no, enrique disculpen ustedes me acaba de doler como este es el sillón del violín puede llorar nunca pensé que de tu boca perdón, pulmón perdón nunca pensé que de tu boca iban a salir esas amadas fue algo involuntario fue culpa del cambio de horario la verdad es que no dormí de tanto nervio del verano peligroso está bien pero me reconectó con la energía de este sillón y si te perdono si, super si siempre si le entró confeti por el cuerpo subidas y bajadas de Wendy Guevara ¿qué les parece si comenzamos con este momento que es de bajada? aquí estoy yo pulmón gracias no fueran guajolotes o tus payasadas a ver otra vez hermana échame de bajada ya arrancate porque de repente bien viejo bien viejo oye el timing el timing está todo ¿verdad Mariana? todo ahorita vas a ver ella y yo tenemos una conexión profunda hermana vamos a poner el de bajada una, dos, tres es el cambio de horario exactamente y es cuando a Wendy le cortan las puntitas de su pelito pero se lo cortan bien pero hermana tu pobre cabello hermana tú tienes que echarle ganas ni modé aparte dice que bueno pero es que también como llevan no sé cuántos días allá adentro pues no les o sea uno sabe que si vas a entrar a ese reality pues no te vas a poder pimpear a lo que estás acostumbrado ahí que tu gimnasio que tú no no ella no hace gimnasio no no de hecho ella se acuesta mientras todos hacen ejercicio porque dice no yo me inyecté grasa pues yo para que hago ejercicio si hago ejercicio se baja la grasa y se me quitan las nalguitas que me puse eso lo ha dicho entonces mejor no muy bien pero aparte que se preocupa del pelo son extensiones se pone otra silla o sea ya las he enseñado son carísimas pero hermana ella hace una historia y ya las pagó esas y las que siguen y más hora que salga a ver ahora vámonos a un momento de subida ahora bien entró antes entró antes no estamos al mira vamos al momento de subida padrísimo vamos a ver el momento que se hace viral que es donde está haciendo las trenzas y dice ay no que asco se acuerdan de ese meme que se hizo bueno pues vamos a verlo de ahí surgió sonaba así y dijo Wendy describió porque sonaba así no pues Wendy lo dijo yo le estoy diciendo para que vean el video pero me encanta esa cara o sea porque Wendy sí se la pasa haciendo como las caras imagínate que tú y ella estuvieran juntas el nivel de jetas que harían en general padrísimo oye pero entonces se oía el cacheteo sí ahí vas tú a propósito y entonces pero Paula lo hacía a propósito y Wendy lo describía y decía es que esta está no sé qué quién es esta señora que está aquí que quiere oír del cacheteo tú muy bien hermana y ahora vámonos a otro momento de subida porque Wendy dentro de la casa hizo la escena de la dueña y le quedó re buena vámonos ahora a un momento de bajada sí hermanas de bajada meter a Mariana una de serie así todo el día yo creo que tú harías esto que vamos a ver ahorita porque mira Wendy justo cuando estaba en el hotel antes de entrar a la casa todavía podía transmitir y de repente hace el baile de Shakira en la loba pero ella Shakira tú te acuerdas de la loba sensual en caso de Wendy pues parecía exorcismo en el caso de Mariana no sé vamos a ver otro nivel y ahora vámonos de un momento de subida porque mi hermana por poco y la echa a perder y es que recuerden que en sus transmisiones en YouTube la gente puede donar dinerito y entonces también en las mías y también en las mías hermana y todos los viernes ahí tengo entonces de repente puede donar dinerito ella está leyendo comentarios le leen el comentario de un tipo ella ya le iba a correr de la transmisión pero cuando se entera que había dinero de por medio cambió el discurso realmente inteligente son así y ahora vámonos al último momento de bajadas hermana de bajadas porque miren la pero ilumina no 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 acabo de no decir nada para que digo más nada fue muy bonito fue muy bonito pero me entendieron ¿no? podemos hacer camiseta también yo también puedo generar contenido pero miren vamos a contar la triste historia de la quesadilla ¿qué? porque ella quería una quesadilla con dos guisados y no se le cumplió tengo hambre ni el chorizo tampoco oigan hablando de chorizo a 8.30 hay un love live va a ser especial porque hoy voy a hacer una entrevista entonces con Daniel Sosa y Arad de la Torre en Pinky Promise y vamos a hacer el love live desde ahí ¿claro? ¿baja Pinky Promise? sí pero mientras vamos a hacer el love live así que no se lo pidan en mi canal de YouTube este aquí está bueno si quieren este sopenco en mi canal de YouTube quiten este mail tantito y nada más pónganme la pleca del canal para que se suscriban aquí mira aquí ajá ahí y entonces se pueden suscribir 8.30 en mi canal de YouTube y antes que otra cosa suceda necesito sentir sus fuerzas sus corazones para abrazar a nuestro Kiss que es su cumpleaños ¡Bien! 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 ¡La alegría! ¡La alegría! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Denle el micrófono! ¡Sí! ¡Va a hablar la primera vez! ¡Te le hicieron las buenas palabras hermanos! ¡Ah! ¡Se siente trabajar con esas señoras dementes! ¡Que te hagas el bumper de tu cumpleaños! ¡Ya va! ¡Va de bumper! ¡Va de bumper! ¡Venga! ¡Venga Kiss! ¡Venga! ¡Sí puede! ¡Aprovecharemos! ¡Sí llorar! ¡Aprovecharemos! ¡Vamos a poner el corte para irnos a poner el traje de baño porque al regresar se armarán retas de voleibol en el foro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Te queremos mucho Kiss! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por comportarnos! ¡Vamos! ¡Prepárense para esto! ¡Prepárense! ¡La televisión va a cobrar nuevo sentido! Exactamente hermana Segi revolucionamos y por eso vamos a jugar voleibol que es un deporte de verano y pues como no tenemos playa y pues el gobierno no ha puesto las albercas tenemos nuestro foro ¿no? Nuestro foro hermana y vamos a armar dos equipos con conductoras contra staff y en este momento vamos a comenzar a llamar a Legordo Nets por favor vea ¡Venga! 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 ¡Venga Coteño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Coteño! ¡Venga Maritza! ¡Qué vergüenza! ¡Dándole! ¡Dándole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien Sayu! ¡Y nuestro poste! Eso es la actitud y en este momento van a ver cómo se construye de manera automática con la mejor tecnología nuestra cancha de voleibol ¡Venga! ¡Que no pierda la dona! ¡Ya la perdió! ¡Venga! No este hermano la complicación es vas a traer la dona para jugar Con la dona arriba ¡Ah! Con la dona arriba ¡Ay Jesús del muerto! Ok ¿Qué va a pasar? Tenemos globos y entonces tienen que aventar el globo de un lado a otro con el que traes Mariana Sí Tal cual voleibol y quien deje caer el globo tiene que responder una pregunta ¡Órale! ¡Vámonos! De el mundo ¡Venga! ¡Vámonos! Rápido, rápido Aguerrido no pueden tocarla más de dos veces No pueden tocarla más de dos veces ¡Va uno! ¡Ajá! 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 ¡Vamos a estar aquí dos años! ¡Ajá! ¡Sí! 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 Mariano, hermanas, es un juego también de inteligencia, ¿a quién le espera? Uy, no, ya valió Quien toca más de dos veces pierde, Mariana Mariana Tú perdiste, tú agarras Contesta, tonta Tienes que responder esta pregunta que es de carácter íntimo y personal ¡Sí! A la cámara ¿Con qué famoso te dirías de vacaciones? ¿Y por qué? Nacional ¿Internacional? Sí, nacional ¿Nacional? Sí, ¿y para qué no empiezas con tu Mick Jagger? Ajá ¿Y por qué con Pancho Céspedes? Con ser jamás ¡Ari-Tel! 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 ¿Cómo se llama tu amigo con el que te fuiste a Tepuzlán? Este, con Poncho Con Poncho Herrera ¿Qué harías? Eh, asolearme y tomar 200 vodka tonics al día En su cuerpo En su cuerpo, en su ombligo Ok, continuamos Venga ¡Ay, Mariana! Y sin popote No, sin popote ¡Eso! ¡Ari-Tel! 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 Maritza pregunta ¿Y por qué con Poncho? ¡Hola! Maritza ¿Cuál sería el verano de tus sueños con Mariana? ¿Y por qué con Poncho? ¡Ah! ¡Ah! ¿En Cancún? ¿Qué limitarías? ¿Cómo decís? ¡200 vodka! ¡200 vodka! ¡Ok, perfecto! ¡Ok! ¡Por favor que se construya el set! ¡Ok! ¡Sácalo! ¡Ándale! ¡Qué elegancia! ¡Grande Francia! ¡Porque perdieron Mariana! ¡Faz tosen! ¡Faz tosen! ¡Faz tosen! ¡Música de tensión! ¡Música de tensión! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se fue! Siento que se me va a caer el brazo! ¡Faz tosen! ¡Faz tosen! ¡Faz! ¡Ah! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Alto! Me pegué al poste. Me están cayendo las chiches. Punto extra. Dice, el verano más aburrido de tu vida es este. Estaba muy fácil. ¡Órale! ¿Quién está por ahí? ¿Vamos a ir a una pausa? ¿Se van a perder esto? No, si venimos, no se tarden. Lo que está bien chido de este horario es que podemos saludar a nuestra querida Cristal. Ahí estás. ¡Hola, Cristal! Me encanta estar con ustedes. Qué bendición cuando me invitan al foro. Les mando un abrazo, mi querida Vero. Querida, este foro es tuyo, pero tienes que entrar a la elegancia de qué chuladas. Oye, estaría bueno, ¿no? Me voy para allá con ustedes y ya nos ligamos al Noti ahí con la información. Luego, podemos hacer cambio. Yo voy y doy noticias serias. ¡Órale! Que es lo mío. Venga, lento. Como las que nos tienes que contar. La tarde las espero. Se vienen acá al foro. Claro que sí, Cristal. Un beso y me da mucho gusto con este horario poder hacer este enlace contigo. Lo mismo digo. Les mando un abrazo. Un beso grande. Un beso grande, mi cariño. Señor Lalo. Amamos, hermana. Oigan, y a más de 20 años del estreno de Friends, la serie sigue siendo de las favoritas del público. Por eso, Polly Pocket ya lanzó un set coleccionable donde se recrea Central Perk. Con tamaño... No, pues llegan... Muñecos de su tamaño. En escenario real 1-1. Oye, y esto es por su cumpleaños. Exactamente. De aniversario de Friends. ¿Sabes quién va a cumplir el miércoles? ¿Quién? Ángel Zorrosa. Y le mandamos un abrazo también de parte de todo el equipo de Qué Chulada. Claro. ¿Saben cuál es uno de los villanos favoritos del universo Marvel? ¿Cuál? Loki. ¿Sí? ¿Sí sabías? ¡Claro! ¡Loki! Disney ya anunció la segunda temporada de la serie donde veremos de nueva cuenta a Tom Hiddleton explicando el porqué de los multi-universos. A ver... Bueno, y una de las franquicias de terror más importantes del cine es Saw. ¡Hala! ¡Zorrosa! ¡Hala, el cerrucho! ¡Cerrucho! El juego del miedo se llama en español y regresa a la pantalla grande con una nueva entrega. Se sitúa en la Ciudad de México. ¡Zorrosa! Se hablará del creador del juego más tenebroso y quien viaja a nuestro país para recibir el tratamiento experimental contra el cáncer. Y es ahí donde regresa la maldad. El estrés... Sí, está programado por el próximo 28 de septiembre y este es el primer adelanto. A ver, a ver. ¡Qué ansias! Oye, vamos a ver la... ¿Cómo? Encuesta de Reyes, como tú... La encuesta de Reyes. Dices, mi cantante mexicana del momento es... ¡Órale! Y ganó por mucho María José con 40.5. Bueno... Y por ahí estaba después Dana Paola. Ah, sí, Dana, Dana, Dana. María León y Belinda. Dana, María, Belinda León. Muy bien. Y José María. Belinda no quedó ganando como siempre. Y José Dana. José Dana. Oigan, gracias por arrancar este verano peligroso a la una de la tarde. Así vamos a estar un mes. Dense grasa porque vamos a gozar. Gracias, Lalo. Hermana, los amo.